Oye, sube video Ups, vaya, me habéis pillado Aquí estoy, jugando a Nintendo Switch Falso Oye, que es en paz, que quería hacer esa broma Esa broma es un anuncio de Chenoa Cariño, que estás completamente desenfocado I don't know why Pues enfocame Pero te estoy apretando aquí en la cara y no pasa nada A lo mejor está el autofocus Dios mío, comenté, te quiero que me ayudes Solo tienes que enfocarme Ahí, 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 ahora estás enfocado ¿Estás enfocado ya? Sí Bueno, por último Pss, eh, pss Bueno, haz 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 Eh, psst, psst Sube video Ups 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 Ay, pero te veo una verdad Falso, falso Eres un falso Bueno, pues yo ¿Qué? Espera, te vamos a hacer eso Mira, hola, 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 hola Eh Psst, psst Sube video Joder, tío Espera que te diga lo que te tengo que decir Y es como Ya como Psst Y digo, ay, perdón, aquí me he subido video y ya sé lo que me quieres decir Venga, vale Venga, volvemos a empezar Que el tío este es un pesado Pipi, 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 viva la vida, viva la vida Eh, what? Psst, psst Oye Sube video Sube video Ups, vaya Me habéis pillado Aquí estoy yo Jugando a Nintendo Switch Al Zelda El tío Porque, bueno Eh, ahora, ahora en serio, ahora real Eh, no clickbait Llevo, eh, malito como una semana Entonces I'm so sorry Me encuentro mal Pero creo que ya estoy recuperándome casi al 100% Casi me he pasado el Zelda De no estoy haciendo nada Ejemplo, estar en casa Marillo Por eso me está cuidando la persona que hay detrás de la cámara Yo Que me está ayudando a estar mejor Y de hecho ya hoy Me encuentro mucho mejor Decir que I'm so sorry Pero Ups Hoy no hay video Bueno, hay este video Y ayer sorry Si no hubo video De hecho mañana creo que ya habrá video en este canal Pero ya os digo que me he encontrado mal No he tenido fuerzas ni siquiera para grabar Sin embargo tenéis un video muy divertido en Zeroblos Que podéis verlo si hayáis click aquí Si el mundo te parece frío Enciende fuego para calentarlo Y si no tienes dinero para ponerte el fueguecillo Pues te jodes Te enfrías toda tu puta vida Que no tienes calorcito Hoy que pena Pues nada Nos quedamos sin calor en el guano No, me parece injusto este comentario Me ofende ¿Sabes? La gente que no tiene calor en su vida Pues le ha ofendido esta frase Y a mí también Verlo que hay lo que son match Me imagino que el plano que estás grabando es horrible Pero bueno Suele pasar si me quedaba Lo que sin rostro Dicho eso Ah, o sea Ahora está más guay ¿Qué hacemos? ¿Repetimos toda la escena? Sí Bueno, vamos a repetir la escena Este video va a durar 10 minutos Llevamos 5 y medio Pipi, piripi, piripi, piripi Viva la vida Si aun así Hace mañana habrá nuevo video Tenéis nuevo video Enose Si ya hayes click aquí Y nos vemos en próximos videos de canales Si vos queréis, como me estés vacilando, te mato Nos vemos chicos y hasta la próxima Gracias y les doy por todos los mensajes de apoyo Que me están llegando y de ponte bueno ¡Os quiero! ¡Chau, chau, 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 chau! Me voy a jugar